continuamos con el bvd olímpico que es una variación del bvd clásico que hemos hecho en el vídeo anterior entonces aquí tengo mi molde del vídeo anterior mi bvd clásico acá está bueno he cortado la espalda ahí está también el marcado del delantero lo he silueteado aquí la espalda nada más porque es la variación que voy a hacer para el olímpico solo en la espalda y ahí está entonces le hacemos la variación no me olvido de marcar aquí mi línea de sisa que me va a servir de guía aquí está sí bueno entonces qué hago para esta variación sigo utilizando el escalón cuarto voy a medir desde este punto mejor dicho voy a trazar una línea no a verlo voy a escuadrar primero y luego lo mido ya entonces aquí voy a escuadrar lo voy a apoyar en esta línea mi escuadra con este punto y lo voy a escuadrar ahí dios se movió un poquito ahí está entonces escuadre verdad y esa línea la voy a medir la voy a medir le voy a sacar la mitad aquí está su mitad muy bien ahora lo que voy a hacer es voy a en esa línea voy a medir cinco centímetros hacia adentro cinco nada más en este caso podría ser más y cinco las medidas pueden variar tú lo sabes no es la forma lo que tienes que aprender la técnica muy bien y entonces voy a hacer esa pequeña variación para mi espalda y mira yo tengo que unir estos tres puntos uno dos tres muy bien te acuerdas que te dije que aquí en este punto siempre debe estar escuadrado muy bien bueno si este escuadrado acá pues lo hemos hecho en el molde anterior así que si este cuadrado y lo que tengo que hacer es unir así que tengo que buscar como yo ya sé la forma la tengo en mi cabecita acción o no que te he dicho que tú tienes la forma así que debes utilizar las reglas para tu favor ajá como yo ya tengo entonces voy a voy a darle la forma a ver estoy buscando que me dé la forma y creo que esta regla me puede ayudar así creo que sí puede ayudar por acá a ver si a ver vamos a intentarlo acá y marco ahí está mira lo estoy escotando más claro este este de acá línea ya no va sino esta es la nueva y aquí viene el pro limitación entonces podemos aquí ayudarnos de esta forma mira siempre tengo que mantener mi mi base cuadrada acá un poco y luego tengo que continuar acá verdad si de esta forma perderlo ahí ahí está bueno lo hecho a mano tú trata de como ya sabes cómo es la forma trata de buscar una regla que te apoye para dar esa esa forma no entonces o lo haces a mano alzada y luego lo reafirmas con una reglita así como sólo hacer yo aquí está entonces mi vividí olímpico sería esta pieza de acá todo no claro hasta abajo esa sería mi vida olímpico y lo único que he hecho es dar una modificación de cinco centímetros hacia acá ya lo demás no ha variado mucho no medir aquí sacar la mitad cinco y ya está y dar las formas esa es mi vividí mi vividí este olímpico porque porque este yo escuadro siempre te he dicho no te olvides porque escuadro siempre porque casualmente eso me va a permitir unir las piezas bien mira si o no que este es mi delantero de mi vividí y tiene que estar unidos si o no mira tiene que unirse este con este debe coincidir aquí también bueno bueno este papel está cortado y acá hay la plumoncito no por eso tiene un poquito de más pero si yo lo corto pues va a quedar igual mira al hacer esto tiene que quedar en una sola en una sola ya entonces eso me permite el escuadre que no se generen esas puntas muy bien hasta allí el vividí olímpico muy fácil a poner en práctica chicas gracias